Mmm... Buenas chicos, eh... Bueno, he vuelto a la casa, me he hecho un pico, he cogido un poco de carbón y he cogido simplemente un poco de madera para hacer una balsa Eh... No llevo ni comida ni nada, pero es que quiero ir súper rápido porque no me acuerdo si en Minecraft había... Había un tiempo máximo para poder recoger los objetos, ¿vale? Así que voy un poco... Ala, me cago en 10, porque... Bueno, pues si no habéis visto el último episodio, eh... Os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Antes de que veáis este, porque tuve un pequeño problema al final del todo Los que lo habéis visto, pues habréis visto que aquí ni trucos ni pollas ni nada, o sea, me he caído y me he caído, punto No tiene más historia, así que vuelvo otra vez a mi ubicación y ya está No hay... No hay más Y esto es... Hacia allá 235... Es aquí detrás Así que, bueno, pues tuve la mala suerte de caerme dentro de un bloque de obsidiana Y quedarme encerrado con la lava Con lo que casi con toda seguridad he perdido todo lo que he llevado, ¿vale? O sea... Que no era mucho, porque afortunadamente creo que lleva tres picos o algo así La putada ha sido el pico de diamante, pero afortunadamente pues es un pico de diamante que tampoco está ni mejorado ni nada de nada Con lo que tampoco es una grandísima pérdida No sé si me explico Que me jode, ¿por qué me jode? Porque me caí muy tontamente, pero... Pero no... No se ha perdido nada, ¿vale? No lleva nada importante encima Si esto me hubiera pasado en otra situación, pues sí que me hubiera jodido más Porque la verdad es que sí que hubiera perdido cosas Pero afortunadamente esta vez no he perdido tantísimo Ahora el problema es encontrar la puta ubicación de la entrada Que tiene que estar por ahí, ¿no? Ahí está, vale, perfecto Ya lo hemos encontrado Así que vamos a bajar rápido Está aquí la otra barca y todo Porque yo tenía intenciones de irme Fíjate lo que son las cosas Tócate los cojones, Manoli Vale, buena hostia Pero que no me importa O sea, es que voy a saco A ver si por favor hubieran salido a flote o algo Porque yo es que lo último que vi era que me había muerto dentro, ¿vale? Eso fue mi último resquicio Porque no me dejaba ir ni hacia arriba ni hacia abajo Mierda, me he metido en un sitio que no debía Un segundo, hacia arriba A ver, no gastemos el pico bueno Por aquí No, por aquí no es ¿He dejado aquí algo? ¿He dejado comida? No Ah, pero esto... Bueno, pues ya me lo llevo No era lo que quería, pero... No está mal Déjame en paz, tío No tengo la hora de jugar contigo No llevo ni armadura ni nada Así que déjame en paz Por allí no veo nada Así que no me agrada No, si me va a matar el... El come mierdas este Me mata Cruzo ¿Vale? Y me voy ¿Vale? Buah, chaval Creo que se quemó todo, ¿eh? Definitivamente creo que sí Porque aquí fue donde... Donde me quedé Ese es mi agujero Mi pozo Aquí debajo ¿Veis? Esa poquita No sé cuál de estos fue Vamos, estoy fatal de vida y de todo Pero quiero abrir el cubo, tío Por si acaso Por si acaso Se hubiera generado debajo de mí También un poco de obsidiana Pero es que creo que no Creo que se quemó Absolutamente todo, tío Ah, qué rabia, tío La armadura Pero bueno Vuelvo a decir No fue tampoco una grandísima pérdida Porque era una armadura de hierro Lo único que no tengo ahora hierro Porque tuve una cagada E hice más cosas de las que debía Pero bueno No pasa nada No pasa nada A ver No sufrir No sufrir Vamos a intentar coger la obsidiana Y ya está Y vámonos De hecho no sé si fue este bloque, tío Qué lástima Y qué lástima No se ha perdido nada importante Simplemente por la putada que me pilló Al final del capítulo Cuando ya tenía todo hecho, tío Y es que eso sí que me jodió Pero cosa mala Me jodió mucho Nada, se ha destruido todo Oh, qué hija de puta Pero qué hija de puta La mierda de la lava Mira que os dije Digo, fijo, fijo, fijo Que al menos una vez en este En este episodio Me tengo que quemar Bueno, pues ya está Ya lo he hecho Objetivo cumplido Bueno, esto ya lo puedo quitar Ya no nos hace falta Y ahora tenemos que volver a recoger Todos los bloques de obsidiana Que necesitaba Que son unos cocos Son unos poquitos La verdad ¿Por qué salen bloques Y esto no se rompe? ¿Dónde coño estoy picando yo Para que esto no se rompa? Y es que aparte No los estoy recogiendo tampoco Por lo que No me está haciendo ni puta gracia A ver Es que tampoco quiero acercarme Porque no quiero tener otra Otra experiencia De estas milagrosas En las que me voy al pozo ¿Sabéis? Y es que el agua fluyendo La quiero Por lo evidente Porque luego después de estos putos bloques Pasa lo que pasa Pero es que no estoy cogiendo bloques Ni nada Tío, espérate Vamos a picar un poco Como por este lado A ver si puedo recoger algo Yo que sé Como idea Como concepto Que rabia Que rabia Y el problema de esto Es que ahora mismo Gracias Hacemos como un pequeño dique De hecho Hace esto Porque ya no me fío de nada Ni de nadie Que rabia Que rabia Tío Porque el problema Es que ahora mismo Encima te voy tan sumamente jodido Que si puedo coger Los bloques estos Y pirarme Antes de que Antes de que me entre hambre Mejor Venga tío No me toques la polla Que llevo ya Como 7 bloques picados Y no cojo ninguno Me cago en la puta Ya voy cabreado Voy todo enervado Pero es que Me ha jodido mucho O sea Tú sabes lo que es Ponerte a hacer una mierda De estas Y de pronto Que te encuentres Con que te vas al pozo Pero muy de irte al pozo Que rabia Tío Ven aquí Bloque mierda A ver Dica por aquí Ay Necesitaba 11 bloques Al menos Porque tengo que hacer El portal del nether Y tengo que hacer El portal de De la parte De los aldeanos Y estoy fatal de vida O sea Ahora mismo Me viene cualquier bicho Me pega un golpe Y me mata Por lo menos Creo que las cosas No caerán a la lava No como ese puto bloque De ahí Que se ha querido ir Ya está Yo que sé Llévate aunque sea Cósate por aquí Aunque sea por lo menos Que me luzca Que me lleva oro O algo La experiencia Que rabia tío Que rabia Pero bueno A ver Que son cosas que pasan Minecraft es así Y está diseñado Para Para que tengamos Un poquito más de cuidado Simplemente Lo que pasa Que no esperaba Para nada Caerme aquí O sea Pero para nada No entraba En mis planes Ni de lejos Evidentemente Por ahí sigue la mierda La mineshaft Así que Cuidadito Venga Dos bloques me faltan Y me piro Tío Me piro lejos De este lugar cruel Uno más Porque además Es que está Un puto golpe O sea No me toques La polla No 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 Déjame en paz La madre que lo parió Tío La madre que lo parió Pero por qué vienes Por qué vienes Hijo de puta Por qué vienes Qué mal te he hecho yo Oh Durmamos Tío De verdad Que me está Me está Cabreando esto Bueno Ahora que ya sé Que he perdido todo Pues vamos a hacernos La armadura Y ya está Porque total Yo iba con la esperanza De que por lo menos Hubiera conseguido No perderlo Absolutamente todo Mi gozo En un puto pozo Ay Qué lástima Tío Qué lástima Me cago en todo No sé cuántas veces Lo voy a decir Pero es que de verdad Que hay cosas Que te sientan mal Y cosas que Te repatean La polla Pero muy de repateártela Esta es de las que me repatea La polla Pero muy de repateármela Porque de verdad Que me ha sentado Muy mal Ya lo del esqueleto Es que me ha dado igual O sea Es de esas veces Que dices Pues me ha matado un esqueleto Glen por culo ¿Sabes? En comparación Con todo lo otro Eso no ha sido Nada Nada Venga Llévate un hacha Y ya está El pico estará allí ¿Vale? O sea que No pasa nada El pico ahora lo cogemos Lo que sí Vamos a dejar aquí Todo el hierro Porque Esto es lo que me queda de hierro No me queda mucho Y si te equipas la armadura Te protege ¿Qué te parece? Vale Y ahora lo que pasa Que tengo la barca allí Me encanta eso Pues yo que sé Tal un árbol Tal un árbol Bate este árbol Ya plantaremos Porque no he plantado todavía Ni siquiera todo lo que recogí De los árboles nuevos Ni nada Porque me lié con esto De lo del nether Que tenía ganas de hacerlo Y fíjate tú Por donde Me va a costar Un disgusto Que cuando lo tenga hecho Pues diré Ha merecido la pena Pero de momento Me estoy cagando la puta ¿Sabéis? Pero muy de cagarme Además Venga Otra barca Soy el barquero Vámonos Y todo por no haberme Hecho una armadura antes Pero es que no me quería Hacer armadura Porque tenía la esperanza De que mis objetos Estuvieran allí Y no sé por qué tenía Esa vana esperanza Estúpida E irreal Te reviento la puta cabeza Negro Te reviento la puta cabeza Vamos Hijo de puta Cuando venga Venís otra vez aquí A mi casa A tocarme los cojones Venga ya está Ay Qué bien Uno pa' uno Sin camisa Al estilo del bronze Vale Vámonos Por supuesto Por si acaso Alguien Se lo ha pensado así No es con el sentido De raquismo Lo de ven pa' acá Negro Sino con el sentido De Las guerrillas Habituales Entre los La gente de las pandillas De los años 80 Etcétera Ay dios Es que no quiero ofender Ahora mismo a nadie Porque bastante ofendido Estoy yo ya Me cago en la puta A ver Esto era para acá Y a la derecha ¿Verdad? ¿Verdad? El caso es que tampoco Está tan lejos Pero Pero no me aprendo El camino Pero creo que era así Era por aquí atrás Ay dios tío Qué reventón Y qué reventón Y qué reventón Encima tengo que venir Dos putas peces Para matar a un A un esqueleto De mierda Que me ha venido persiguiendo Al final del hijo De la grandísima puta Hasta que me ha matado Vale Esto eran Menos 252 O sea allí No No Allí Creo que es eso Que asoma ahí De hecho Y al 51 ¿Es eso? Es eso Vale Voy a intentar hacerme una bajada En la que No me tenga que pegar un cabezazo Todas las putas peces Pero no llevo pico Así que No lo voy a hacer A tomar por culo Voy a aparcar Otra Otra barca más aquí Vale Porque como no hay barcas Pues vamos a poner otra más Otra de otro color Porque las tengo de todos los colores Como mis pelotas Están de todos los colores Ahora mismo Vale Ya estoy aquí Venid aquí hijos de puta Papá ha llegado A ver Me había llevado carbón y todo tío Para hacerme las antorchas Con la vana esperanza De que no muriera inmediatamente En este puto sitio de mierda Vale Por aquí Lo oigo ¿Quieres dejar de poner antorchas Y pegarle a ese señor? Por favor Dios santo Se pone a... Oh Venga Lo llevo Pues voy jodido de vida Otra vez Vale Estupendo ¿Dónde coño está la bajada? Y mi bajada De verdad De verdad Y de verdad Por favor Dejadme en paz ¿Por dónde coño se bajaba? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Estoy más perdido Con un hijo de puta En el día del padre A ver ¿Dónde coño está la bajada? Voy todo muy nervioso tío Me tengo que relajar un poco Luego después me decís No, si es que te gustan los juegos relajados ¿Qué cojones tienes todo de relajado? Me cago en la puta Si esto no relaja a nadie Esto no hace nada más que tensar Llevo una tensión en los huevos A ver Por aquí Abajo Vale Ya he bajado Estoy perfecto de vida Perfecto Perfecto de vida Vale ¿Dónde está el pico? Y el pico de diamante Perfecto O sea, es que me van a matar de nuevo Tío, como si lo hubiera Como si lo hubiera El pico Lo único que necesito Fijo que ha caído Donde no debe Fijo que el pico Es lo único que ha caído Donde no debía A ver Por aquí hay más cosas ¿Dónde coño está el pico? Me han roto el pico Se ha caído A la lava ¿En serio puedo tener Tan jodida mala suerte? ¿De verdad? ¿Me lo están diciendo en serio? El pico ha caído a la lava No lo veo, eh No veo pico por un lado Aparte que me estoy poniendo nerviosísimo Porque no paro de oír gente Por aquí Estupendo, tío El pico se ha caído a la lava Lo único que necesitaba De todo lo que había aquí Y es lo que se ha caído a la lava Es que me encanta Es que me encanta Uy, uy, Dios Uy, Dios Se me está poniendo de gorda Nada más que de pensarlo Me piro ¿Por dónde? Espérate, que viene otro Que me dejéis en paz Cesaos Otro ¿Dónde? ¿Otro? Tengo que estar jodidamente al lado del spawn De esqueletos O sea, de zombies Tengo que estar jodidamente al lado Porque no es ni medio normal todo lo que está saliendo A ver Por aquí Ahora un creeper ¡Claro, hombre! Únete a la fiesta ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal de esto? Y me voy a caer otra vez a la lava Es que no me toques la polla Pero señor Déjenme Déjenme Me va a matar Me va a matar Venga ya, tío Es que esto es de coña Esto es de coña Y no me puedo alejar de él O sea, es que como reviente Me voy con él al pozo Me voy a comer una patata, tío Aunque sea Cómete la patata ¿Te la puedes comer así cruda? Está rico esto ¿Te recupera algo? No te ha recuperado nada, ¿verdad? ¿Qué te va a recuperar esto? Si es una puta patata Tío, ¿dónde está mi pico? De verdad Por favor, en serio No, y es que esto No se ha podido venir por aquí Con ninguna corriente Ni nada O sea, no, no está No está directamente Bueno, vamos a aprovechar aquí Esta especie de De subida Rancia que tenemos No, es que no puedo aprovechar nada, tío Es que no me puedo ir Es que no me puedo ir Ay, la madre que me parió ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Piensa, rápido Vale, espérate Ahí No No, 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 no Sube, sube, sube Sube Que me ha fiseado con una ¿Cómo os explico esto? ¿Cómo explicarlo? O sea, ¿cómo os hago a entender El nivel de frustración Que tengo ahora mismo He perdido el pico de diamante He perdido otra armadura completa He perdido otra barca Dios santo Vale Voy a llevarme comida Tema importante, ¿vale? Vamos a intentar Hacer las cosas bien, tío Aunque la verdad Que lo que tengo ganas Es de matar A todos los seres De este Puto, a ver, ¿no? Me tengo que llevar Otro pico de diamante, tío Joder, macho De verdad os lo prometo Esta serie acaba conmigo, ¿eh? O sea, esta serie Puto, acaba conmigo Vale, a ver Vacas Reproducidos No tengo ni prisa Para ir al otro sitio Ahora mismo Reproducidos un poco antes Vamos a conseguir algo De comida Porque... Porque sí Que se reproduzcan un poco Y vamos para allá Vale, vamos a ver Pensemos ¿Otra armadura? ¿Me hago? No, no me hago otra armadura Vamos a intentar llegar hasta el sitio Donde está la otra armadura Y vamos a hacernos con ella, ¿vale? Vale Consígueme Ocho Simplemente No necesito más No quiero gastar además Esta madera Que es la madera Buena, entre comillas Que es la que quiero utilizar Para... Para mis obras Otra más Otra más Venga, toman por culo Vale ¿Qué más necesito? Importante Eh... Comida Me tengo que llevar algo de comida Así que yo creo que directamente Vamos a matar por aquí Ovejas O pollos Pollos tengo bastantes La verdad Podemos entrar Vale Tres pollos Suficiente Quietos Pues te has quedado a vivir aquí Amigo A ver ¿Puedo salir yo? En lugar de los pollos ¿Sí? Tres para adentro Todo el puto Ahora Ahora vives ahí Ya te mataré Vale Vamos a acostarnos Hago estos pollos Y vamos a A recoger cosas Tío Me ha ficeado con una pared Es que Es que lo pienso Y es que me pongo de mala hostia Eh... Venga Pollos Por favor Joder hermano Tío Que supuso No Minecraft Me gusta Porque me relaja Me relaja los cojones Es lo que me relaja Me cago en la puta ¿Cómo puedo estar teniendo Tan mala suerte? De verdad Es que esto está siendo De coña Esto está siendo De coña Venga a ver La virgen La virgen Tío Pero como puedo tener Tan mala suerte Por favor Vale Ya llevamos comida Llevamos una barca Y llevamos la ilusión Por amiga Me cago en su puta madre En los creepers En los esqueletos En las putas paredes Tío Que me ha ficeado con una pared Que a quien se le cuente Que me ha ficeado con una puta pared O sea Pero como te ficeas con una pared O sea Que haces Pegas la boca A la pared Hasta que No entra aire O sea ¿Cómo te puedes asfixiar con una pared? Que me lo expliquen Y por favor Ahora voy a intentar entrar Sin quitarme tres putos corazones de vida Nada más entrar Porque parece Parece No sé yo Que eso me está restando un poquito De vida Un poquito No mucho Lo suficiente Como para Matarme ¿Sabéis? Vale Y es allí No allí Allí A ver si te lo aprendes de una puta A ver Allí Allí detrás está Vamos para allá Ay La virgen Que me va a explotar una vena Con la puta serie esta Que dos capítulos Entre el final del otro capítulo Que ya de por sí Casi me he petado un huevo Y ahora este Que me lo están petando Directamente Tío Que me quedé encerrado En una puta Nave De obsidiana y lava Me quedé dentro O sea Es que es de coña Yo no sé Yo no sé Este juego dicen que es para Para niños El niño le ha pegado Cuatro cabezazos A la pared Si le pasa lo que me ha pasado a mí Cuatro putos cabezazos Hasta que le salga Masa encefálica Directamente Entre ceja y ceja De la puta Desesperación Vamos Lo digo porque a mí Me han dado ganas de hacerlo Básicamente Digo Aquí Ahora Es el momento Cabezazo ¡Pum! Hostia seca Eh ¿En serio? Hola Era aquí ¿Verdad? Era esta la ubicación Vale Sí Joder Qué susto Tío Digo Ay Dios mío Traigo otra barca Vengo a ponerla Hola Otra barca Venga Estos son El resumen Mejor hecho De la historia De lo bien que se me está dando esto Venga Va por aquí un Un agujero Bueno esto evidentemente Se va a caer todo Porque te lo que va Eh Aquí necesito Un bloque Ahí Vale Vamos a seguir bajando Debería de darme con No sé Me voy a asfixiar al final Pero por gilipollas Ay La rica asfixia Vale vamos a ver Ya está entrando agua Mi solución No ha servido Está bien Pero no ha servido A ver Ahí Ya está Pero claro En cuanto quite esto Va a entrar agua Igualmente Vale Buena Juega a Minecraft Es muy divertido Vale Cierra esto Y vamos a entrar aquí Os lo prometo Que ya debería de haber Encontrar el puto sitio O sea ¿Dónde coño está el agujero? Tío tiene que estar aquí ¿No? Ahora espérate Vamos a mirar Eh Otra más Y otra más Vale por tener una bajada Un poco decente Vale Eh Pues sí Está ahí el agujero O sea Aquí Correcto Ya está Venga Vamos para abajo Qué puto estrés llevo Tío Y aparte El spawn De zombies Es que me está Vamos O sea Haciendo polvo También Ya lo ya se están generando Vale Por ahí podríamos bajar Pero no voy a bajar por ahí Voy a bajar por aquí Porque me parece que hay una bajada Sin Sin cabezazos ¿Sabéis? Eh ¿Por aquí? ¿Por qué? Vale Mis cosas Gracias Vale Ahora es el momento en el que Me equipo la armadura Llevamos pico De diamantes Así que esto está bastante bien Y por ahí arriba Hay gente Vamos a tapar por aquí un poco Porque ya no me fío de nada Tío O sea No me fío de puto nada Llevo 13 bloques En principio ya Debo llevar todos los bloques Que necesitaba Eh Voy a echar un último vistazo Ahora que voy bastante bien De equipamiento y tal Si por aquí se ha quedado El pico de diamante Peces aquí ¿Lo estás diciendo en serio? Vale Y por si acaso Encontrara alguna Beta más de diamantes Por aquí Que no parece Bueno espérate Eh Utiliza este pico Para esto Porque ya que estoy Me lo investigo Tío Ya que Ya que acabo de sufrir Lo insufrible En esta puta área Ya por lo menos Me lo investigo Toma por culo Pa' mi navidad Vale Hay lápiz lazuli Hay hierro Es que necesito Ahora sí que necesito De todo tío Necesito hierro Necesito de todo Hace dos días No me hacía falta Tantas cosas Ahora Me hace falta De todo ¿Cómo se complican Las cosas En un capítulo Amigos? Vale Por aquí Vamos a ir por aquí Hace hierro Por favor Vale Buenas Vamos a ir por aquí Hacia acá No veo un pijo Así que vamos a abrir Por aquí un poco Que entre un poco De iluminación Para poder mirar Por allí Por si acaso Se hubiera generado En algún sitio Algún diamantito Un poquito De iluminación No os preocupéis Esto ya ha hecho No son diamantes Es el lápiz lazuli Por si acaso A alguno Se le había iluminado Los ojos La cara El corazón No es lo que queríamos Carboncio Si es que necesito Ahora mismo De todo De todo De todo ¿Y qué es todo? Todo 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 No tengo de nada Ahora mismo Me lo gasté todo Intentando venir A rescatar mis cosas Y he perdido Un puto pico de diamantes Es que estoy Madre mía Encantado Me encanta Me encanta Mi puta suerte Me encanta Venga Vamos por acá Vamos a salir por una zona Que no esté iluminada ¿Vale? Porque Siempre lo recomiendan Eso ¿Vale? Esto no lo hemos investido ¿Qué dices? Esto es lápiz lazuli Esto es Creo que es lápiz lazuli ¿Verdad? ¿Puedo hacerme Sí Puedo hacerme ya Algo A ver Un segundito Espérate Esto Ahí Palos Carbón Antorchas Vale 56 antorchas En principio Con esto Debería de tener suficiente Así que ponte por aquí Vale Sí El lápiz lazuli Esto de aquí Si lo puedes cerrar Te lo agradecería Ahí Ya por terminar De investigar esto Total Creo Creo que en líneas generales Este capítulo Ya lo puedo dar Por terminado De hecho creo que Se me ha ido bastante de madre En cuanto a tiempo Pero como sé que Disfrutáis bastante Viéndome sufrir Pues como negaros Semejante placer ¿Por qué no le doy? O sea Mi pregunta ¿Por qué cojones Yo no le doy al arquero Y el arquero siempre me trupe A mi tío No lo entiendo 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 Te mueras Hijo de puta Cómete un pollo Vale Ya está Bueno Voy a dejar por aquí El capítulo Y en el próximo episodio Lo que hacemos es Investigar un poquito más Por aquí Porque no me apetece morir De nuevo En este mismo capítulo ¿Vale? Ya lo dejo para otro Y así voy Voy repartiendo un poco Las muertes No hace falta que sean todas de golpe Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao, chao